Marcando los alrededores Marcando los alrededores Marcando los alrededores Ya acabo el tiempo Solo necesito un poco de... Marcando los alrededores Marcando los alrededores Y arriba Marcando los alrededores Recargando Recargando mis escudos Marcando los alrededores Marcando los alrededores Marcando los alrededores Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. Al menos hay otro pelotón más en el tren. ¡Me disparo! ¡Recargando! ¡Entremos en las sombras! El tren va a parar en esta estación. ¡Me haré callas! ¡Cierto! ¡Eso es el único pelotón en el tren! ¡Recargando! ¡Escudos bajos! ¡Recargándolos! ¡A mí no daños aún! ¡Que tal un poco de ayuda! ¡Arme el escudo! ¡Arme! ¡Termita lanzada! ¡Lanzame! ¡Dare mi caño para siempre! ¡Esto casi ha terminado! ¡Como lo de la dulce EA y yo! ¡Ah! ¡Tuviste tu oportunidad! ¡Esto casi ha terminado! ¡Que tal de la dulce EA y yo! ¡Esto solo necesita un poco para ti! ¡Lanzando permítate! ¡Ya no queda tiempo! Bueno, casi no hay ni que decirlo, pero sí, tenemos campeón. ¡Suscríbete al canal!